Te miro y te miro Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar Sabes que yo contigo soy un trocito de pan Tú siempre haces lo que quieres Yo nunca te digo nada El día de tu prima el rollo Te lo voy a cortar Yo siempre digo lo mismo Te miro y te vuelvo a perdonar Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar No sé qué tienes tú, no sé qué tú me das No sé qué me pasa contigo No sé qué me pasará Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro Y sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido Te miro y me vuelvo a enamorar No sé qué tienes tú No sé qué tú me das, no sé qué me pasa contigo, no sé yo qué me pasará Y es que te miro, te miro y te miro, sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido, te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro, sin querer no te vuelvo a mirar De tu mentira yo me olvido, te miro y me vuelvo a enamorar Y es que te miro, te miro y te miro ¡Gracias!